Los rumores gritan a los cuatro vientos que Casu podría estar embarazada de su segundo hijo con Cristian Nodal y justo ahora cuando se acaba de confirmar oficialmente la relación de Nodal con Ángel Aguilar están más candentes que nunca pues acaba de revelarse una foto inédita de Casu que nos destapa toda la verdad y no solo eso sino que la cantante pidió un poco más de compasión por parte del público que la sigue y comenta en sus publicaciones quédate con nosotros hasta el final del video para conocer nuevos detalles sobre este triángulo amoroso del que todo el mundo habla La ola de rumores se desencadenó con unas imágenes muy polémicas del artista argentina en las que parece evidenciarse un posible embarazo Y es que en un video que tiene más de 8 millones de reproducciones en TikTok Casu luce un body negro que parece resaltarle una pancita de embarazo Sus seguidores no tardaron en darse cuenta del detalle y ya alertaban sobre la llegada de un nuevo bebé El body ajustado, los movimientos de baile y la actitud en el público sugieren que Casu podría estar esperando un hermanito para Inti y los comentarios de sus fans nos hicieron esperar Mientras que algunos apoyan la teoría del segundo bebé de Nodal otros dicen que se trata de un estado natural de la panza de una mujer normal después de haber dado a luz a su hija Inti hace menos de un año ¿Está embarazada acaso? La usó como incubadora humana y chau él siempre dijo que quería ser padre antes de los 25 menos mal que Belinda fue inteligente y no se dejó convencer Probablemente sea pancita de su embarazo que tuvo pero como mujeres ya sabemos por todo lo que pasa en nuestro cuerpo Mis mejores deseos para ella y a darle pa' delante todo pasa Sin embargo, otros usuarios aseguran que se trata de imágenes viejas de un concierto de Casu en Argentina cuando anunció el embarazo de Inti lo que calienta aún más el ambiente para estas personalidades de las que no se ha dejado de hablar ni un minuto durante las últimas semanas Lo cierto es que esos rumores toman fuerza justamente cuando salen a la luz las fotos de la supuesta luna de miel entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal después de haber anunciado su relación de forma oficial a través de una entrevista en la revista Hola y de haber sellado su amor con un apasionado beso en un concierto al cantante mexicano La nueva parejita está disfrutando de esta nueva etapa en la que Ángel Aguilar selló su compromiso con el cantante mexicano haciéndose un tatuaje en la mano con las iniciales del cantante Y ahora, con esta nueva información circulando sobre un posible embarazo de Casu ¿Cuál será la reacción de la hija de Pepe Aguilar? ¿Un nuevo bebé en camino empañará sus momentos de felicidad? ¿O es el karma haciendo su trabajo después de que Ángela se metiera en medio de un matrimonio con una hija pequeña? Y es que, el mismísimo Pepe Aguilar ya le había advertido a Ángela que se tomara las cosas con calma y que no se casara todavía Sin embargo, la cantante tan solo de 20 años parece hacerle caso omiso a su padre Pero, la verdad es que Christian Nodal no ha dicho ni mu al respecto de los rumores de su nueva paternidad con su ex Por ahora, permanece callado y enfocado exclusivamente en su nueva relación y en su gira de conciertos Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja comentan que Ángela Aguilar está fuera de sí y quiere borrarse el tatuaje que se acaba de hacer con las iniciales de Christian aunque aún no ha dado a conocer su reacción pública ante semejante ola de rumores Por otra parte, una foto inédita de Kazoo nos arroja una nueva pista sobre su situación La cantante aparece armando una sillita de bebé para su hija Inti y, como podemos observar en el detalle en la foto la rapera argentina aparece sentada y con la panza completamente plana lo que desmiente los rumores sobre su embarazo Cabe destacar que la foto no fue subida por la jefa del trama ya que por el momento ha permanecido alejada de los medios y de las redes para protegerse de los paparazzi y para evitar ver la luna de miel que están viviendo Ángela y Christian en estos días Y es que no se nos puede escapar otra importante pista que nos lleva a pensar que Kazoo no está embarazada de su segundo bebé En los últimos días Kazoo fue capturada de fiesta en una discoteca argentina con la clara intención de estar pasándola bien para pasar página después de la presunta infidelidad de Nodal Lo cierto es que la rapera tiene todo el derecho de olvidar el mal trago que le hizo pasar Nodal y empezar una nueva vida enfocada en su hija y en su carrera musical Sus fans están esperanzados en que vuelva la Kazoo que fue antes de estar con Nodal y que regrese con un álbum fuerte y cargado de sentimiento Los comentarios de apoyo por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y le demostraron toda su solidaridad y empatía que tanto le hace falta en estos momentos Volvió la jefa de las jefas Ahora sí, agárrense Gracias Nodal por... Se viene fuerte el álbum Por lo pronto solo nos queda esperar por una reacción oficial por parte de Kazoo Nodal o hasta la misma Ángela Quién sabe si vuelve a felicitar a la cantante argentina como ya lo hizo hace poco más de un año Bien sea en París, Roma o Argentina Nosotros seguiremos de cerca y muy atentos ante cualquier movimiento de este triángulo amoroso que ha captado todos los titulares de estas últimas semanas ¿Y tú? ¿Crees que es real el segundo embarazo de Kazoo? ¿O se trata de un nuevo rumor para empañar la felicidad de Ángel Aguilar y Cristiano Dahl? Déjanos tu opinión en comentarios y síguenos para más videos ¡Suscríbete al canal!